Sí, bueno, nosotros viajaron representantes nuestros, nuestra secretaria general, nuestra secretaria gremial viajaron, y estando allá, a la una del mediodía, después de que se había anunciado por todas las radios, por todos los medios en preleo que estaba la paritaria, a la una del mediodía, avisan que no se van a hacer las paritarias y las corren para el día 10. Ante esa situación, bueno, nosotros tuvimos reunión de consejo y se decidió que para el día de hoy y mañana, llamamos a asambleas escolares y que pongan a consideración la posibilidad de un paro para esta semana con movilización provincial. Y además, sumándonos a otros gremios. Bien, que es muy importante. Sí, porque recordemos que, a ver, la provincia está en llamas, no somos solamente los dos semanas, y esta va a ser la tercera semana, están los brigadistas de paro, también porque a ellos les ofrecen un 8% de aumento, irrisorio completamente, así que, bueno, en la provincia se está prendiendo fuego y no hay reacción de parte del gobierno provincial. Claro, no hay ningún tipo de respuesta para ningún trabajador estatal, no solamente educación, sino que hablamos en todos los órdenes de todos los servicios, ¿no?, que se brindan. Exactamente, sí. Sí, sí, tenemos dificultades en todos los órdenes. Ustedes ya se reunieron anteriormente con los demás trabajadores y estuvieron en el hoyo, movilizándose y manifestándose también, Ana. Sí, y tuvimos el día de la paritaria que nos fue, estuvimos también acá manifestándonos en Lago Pueblo, en el ingreso, hicimos corte intermitente, volanteada, y estaban los compañeros de arte, estaban los brigadistas, estaba la CTA autónoma, éramos bastantes, sí. Y, Ana, entonces, estos dos días, lunes y martes, van a decidir qué acciones desarrollar para el resto de la semana, teniendo en cuenta que también ya se está por cerrar el ciclo lectivo. Exactamente, y nos corre la paritaria para el 10, o sea, nosotros interpretamos que, bueno, esto es absolutamente una decisión política, sabemos que siempre se está buscando como la nueva manera de humillarnos, ya estamos lamentablemente acostumbrados a estas movidas, pero nosotros vamos a seguir organizándonos, y vamos a seguir dando que lea. Es así, bueno, hoy y mañana, entonces, las bases se organizan, y veremos si el día jueves se puede realizar un paro con movilización. Ana, ¿y ustedes hasta cuándo tendrían clases en las aulas, según el calendario escolar? Hasta el 22, o 21 o 22, según tengo entendido. Claro, así que les quedan poquitas semanas para estar... Cerrando la escolaría. Sí, 21 o 22 de diciembre, ¿eh? Claro. Pero sí, sí, queda muy poquito ya. Claro, son pocas semanas y el gobierno también está jugando con eso, ¿no? Que ya viene el receso de verano, y seguramente quieran patear toda la discusión para el año que viene, nos imaginamos. Seguramente, pero calculo yo que lo quieren patear para enero, por más que no haya clases, nosotros igual las paritarias las pedimos porque el gremio trabaja todo el año, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!